Tiene una guardián por ahí Solo queda un jugador Gente en side Me tiró la granada, está ahí Yo tengo el side there, tranquilos Es al otro lado Miedo Spike soltado en remper Se me acabo Tiene un jugador Queda un jugador Nice Qué lindo Queda un enemigo Este te es, varí Casi el camino Adiós Ahora está Queda un enemigo Va incolocada Mira detrás de ti Sobreviví a la destrucción Sobreviviré Experimento completo Sombra de camino Silencio Silencio Spike soltado en B Spike soltado en B ¡Ojo que va! Va quieto Desaparece Silencio El mundo ya tiene Buena chicos, buena Queda un enemigo Queda un enemigo Hora C C No ven Despírate Queda un enemigo Spike soltado en B en la zona de aparición atacante. Sondra soltada en A. Spike soltada en mid. Bloqueando misión. Spike soltada. Queda un enemigo. Spike soltada en mid. Sé exactamente dónde estás. Su jugador. Queda un enemigo. Punto final. Adormir. Desaparece. Enemigo a la vista. Descansa. Péngate. Péngate. Reina Watt. Se mueve. Muere. Se ex silencio. Queda un enemigo. Tengo muertos Recargando Deja ir soldados en las zonas de aparición defensora Varios enemigos en A Se acabó Solo queda un jugador Bueno, pues ya está jugando Recargando Recargando Apartad Solo queda un jugador Queda un enemigo 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 Una menos Hostia Cuarto Queda un enemigo 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 Vayan a plantar gente resplando zonas Queda un enemigo 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 ¡Se envuelta! ¡Ya! ¡Gracias, hombre! ¡Motámonos para abajo! ¡A mí! ¡El enemigo a la vista en A! ¡Queda un enemigo! ¡No, nada! ¡Sí, muéstralo! ¡Queda un enemigo! ¡Pensé! ¡La Spike es mí! ¡Queda un enemigo! ¡Bienvenidos al infierno! ¡Queda un enemigo! ¡Sólo queda un jugador! ¡No, nada! ¡Vativesor! ¡Qué, 아닙니다! ¡Que se 그럼! ¡Como! ¡Vamos! ¡Fu título! ¡No, nada! ¡Eta le puso de fulfilled! ¡Eta la bu Federation! ¡Eta la busen! ¡Eta la bu Sheik worldwide! ¡Suscríbete al canal!